hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal de youtube cómo están espero que muy bien en este domingo hoy vamos a hablar sobre lo versátil que puede ser un estampado a lunares en específico para los looks me voy a centrar en hacerle distintos cambios de partes de arriba zapatos y carteras a una falda esta misma que llevo de lunares pero antes vamos a hablar un poco sobre lo comodín que es este estampado primero para empezar tenemos que entender que está compuesto por el blanco y negro en excelencia son colores muy fáciles de digerir y muy fáciles de combinar eso ya lo sabemos de dónde proviene el estampado polka dots viene de la danza del polka y en realidad es un patrón que ganó bastante popularidad cuando la ratoncita mini mouse empezó a utilizarlo en su falda no ustedes saben walt disney creó este personaje y la graciosa y coqueta mini estaba con su falda a lunares luego hay muchos momentos importantes en cuestión al bikini de lunares como los recordados en los años 50 también hay una foto muy popular de marilyn monroe así que es un estampado clásico que viene y se queda realmente no podemos decir que el estampado a lunares es algo que va a desaparecer va a aparecer un poco viejo antiguo creo que es algo que ha trascendido por décadas y décadas y hasta ahora se ve muy bien en distintos colores ahora hay un montón de marcas de diseño de casas de moda que utilizan los lunares pero en su versión no con colores bastante llamativos estridentes con brillos no para generar este patrón de lunares y hay distintos lunares hay lunares despeinados hay lunares súper geométricos lunares inmensos xxl chiquitos y medianos una de las cosas más versátiles de una falda a lunares o de un vestido a lunares es que realmente es un estampado que se ve muy bien en el día como en la noche según la variación del maquillaje peinado y accesorios así que yo tengo una está aquí es de bohem la compré hace mucho tiempo tiene una tela muy fácil de llevar es fresquita es mate lo cual hace que en la mañana se vea súper bien como en la noche así que vamos a estilizarla y vamos a hacer distintos looks para que veas lo versátil que es vamos a empezar esta es la primera opción estoy utilizando la falda de lunares que la vas a ver a lo largo de todas las opciones que te voy a presentar con esta blusa que es a cuadros celeste con blanco y para hacerle un look un poquito más moderno más trendy más fashionista me puse estas sandalias estas naked sandals todas las naked sandalias son las que tienen pititas muy delgadas para darle un poquito de quiebre al color y por último cerré todo con esta cartera blanca las argollas que me fascina utilizar ahorita ahora estoy utilizando muchísimas argollas chanquis o gorditas y siento que esta es una opción bastante versátil la puedes llevar ya sea a un evento de día como un evento de noche si es que le cambies un poco el maquillaje y los accesorios para este segundo look estoy utilizando la misma falda y le estoy dando un toque bastante clásico atemporal cosas que no fallan como por ejemplo utilizar estas sandalias naked sandals negras con un top negro con un poquito de diseño por ahí tiene unos bobos lo cual hace que esta falda se vea este conjunto en realidad este esta combinación se vea muy atemporal recuerda que de repente para esos eventos muy importantes que tengas donde vas a tomarte esa foto que va a quedar para el recuerdo podrías utilizar combinaciones timeless no atemporales que veas la foto a cada unos años y no digas nada sobre lo que estaba de moda en ese momento sino que sientas que la foto se ve como muy actual eso es lo que logramos con las combinaciones tan sencillas como el blanco y negro y bueno para hacer un poquito de quiebre darle un poquito más de luz al look utilice esta cartera de tory birch que tiene estampado como azul lejos y que tiene esta cadena dorada bastante importante que también le da otra onda para el look 3 quise darle un toque bohemio utilizando tonos neutrales como la presencia de este top que es un top tejido y estos flats con trenza de tono cognac de esta manera nosotros vemos cómo es que también podemos utilizar esta falda en días mucho más informales en un full day para ir a hacer las compras de la casa para pasear por el parque lo que tú quieras recuerda siempre que los tejidos mate y todo lo que tenga que ver con los tonos tierra hace que las prendas con las que hace su la combinación se vea mucho más diurnas no se sienta esta onda de día en los looks para este siguiente look quise pensar en alguna fiesta en algún momento no se me imagina una fiesta frente al mar una celebración un cumpleaños en el alto verano donde no necesites utilizar unos tacos altos utilice este pañuelo que es de anamaría yulfo lo amarré en la parte del busto amarra un poco mi pelo para que también se sienta un poquito más elegante distinto y me puse estos flats negros que le dan un poquito más de peso a la parte inferior tú puedes reemplazar estos flats por unos naked sandals definitivamente te recomendaría que sean sandalias de color negro o de lo contrario puede ser alguna sandalia fucsia morada pero miría hacia los tonos oscuros a veces por querer hacer ver la pierna más estilizada llevamos zapatos nude etcétera pero creo que este top amerita un poquito más de fuerza en todo el conjunto por eso elegí los zapatos negros y para esta siguiente opción estoy utilizando este top tejido que es de zara en este tono milky yellow que se ha utilizado muchísimo en las pasarelas del 2020 en los fashion weeks y qué es lo que podemos decir de este tono este tono es bastante moderno no lo vemos ahora y es muy distinto a los otros tipos de amarillos que estamos acostumbrados a ver es un amarillo mucho más tirando para el blanco el amarillo con leche como yo le digo y estoy llevando un poco más de luz hacia la parte inferior utilizando estos zapatos de una de las colecciones recientes de jessica butrich me encanta este tipo de taco no saben no calculan lo cómodo que es este zapato y lo pueden encontrar en otros colores también y eso es creo que este es uno de mis looks favoritos estoy entre este y el primer look no sé cuál les gusta más ustedes me lo cuentan en los comentarios y por último les presento esta opción mucho más informal mucho más casual donde estoy llevando un polo de talla m este polo es de h&m encontrado un montón de cosas aproximadamente en diciembre y enero en h&m en tonos neutrales este polo me gustó mucho me lo compré en m lo amarré de esta manera es muy sencillo simplemente hice un nudo y luego en los zapatos utilicé unas sandalias de pitas delgaditas animal print y cierro todo con esta cartera blanca como te habrás dado cuenta le he utilizado muchísimo y es que hace tiempo quería una cartera blanco óptico que le dé como más brillo a todo lo que estoy usando y me gusta que sea baguette así de chiquita con enlazada pequeña porque siento que tengo bien guardados todos mis documentos mi billetera mi celular esta cartera es de lima sagrada y la pueden encontrar en su tienda online es una tienda que vende full productos de carteras y productos en cuero espero que este vídeo te haya servido te haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabes por favor suscríbete comenta la ikea comparte este vídeo si te gustó y si te sirvió nos vemos por instagram que es la cuenta que actualizo todos los días chau hola bueno lo que quería hacer era mostrarles las curiosidades que me compré que me gustaron mucho